¡Como te gusta! 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 Esas son mentiras de ellos, ellos me conocen bien Y en una forma correcta son las palabras de Iván Y voy para el festival, pasa el rey de los zuletas Hagamos como si tuvieras el festival Yo digo, el Iván Soled, tenemos de pasado a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Y vuelvo y paso por la pena, con la dueña el estanquillo Ahí vuelvo y paso por la pena, con la dueña el estanquillo se me perdió La moneda, estaba roto el bolsillo Se me perdió la moneda, estaba roto el bolsillo ¡Gracias! ¡Gracias! Grecito Nuestro querido Andy Pérez, orgullo de la locución colombiana ¡Vamos, pollito! Nuestro querido Andy Pérez, orgullo de la locución colombiana Nuestro querido Andy Pérez, orgullo de la locución colombiana ¡Vamos, pollito! 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 ¡Vamos, pollito!